Hola, Ana. Hola, Gordon. ¿Qué tal? Muy bien. Pues bajamos a la plaza. ¿Por qué? Porque tenemos que buscar a un grupo fabuloso de gente que viene a aprender español. Sí. Este es el grupo de septiembre. Son 24 personas. Todos no están en la plaza, pero vamos a bajar a conocerlos en la plaza. Y luego llevarlos a la academia. Muy bien. Vale. Ok. Estamos casi, casi, casi allí. Y deberían estar, ¿eh? Estoy emocionada. Sí, lo sé, lo sé. Tengo mucha ilusión de conocer a la gente. Vamos a ver. A ver si están. Vamos a ver. A ver, vamos a buscar un grupo, un grupo de personas. Allí hay un grupo grande de personas. Yo creo que son ellos, ¿eh? Yo creo que son ellos esas personas allí. Ah, sí, sí. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Yo veo, yo veo a la gente. Allí están. Allí están. Ok. Hola. Hola, chicas. Hola, buenos días. Buenos días. ¿Qué tal estamos? Pues muy ilusionados. Muy bien, sí. Bueno, hoy es el primer día, ¿no? Empezamos. Sí, primer día. De camino a la academia. Sí. Entonces, ¿y va a hacer calor hoy o no? Sí, pero bueno, ponía aquí. Ponía aquí 30 grados. 30 grados. Sí, no, 29, 30 grados. Vale. Pero en este momento... No, en este momento está fenomenal. Está fenomenal aquí ahora. Sí. Vale. Temperatura ideal de la mañana. Ah, por ello. Hola. Hola. Aquí estamos con Ben. Hola. Hola. Ben, hoy es el día 2, el martes. ¿Qué tal el curso hasta la fecha? Muy bien. Gracias. Ayer fue excelente para nosotros. Sí. Muchas oportunidades. Aprender y escuchar y hablar con otros estudiantes y también la gente acá en este pueblo. Sí. Me encanta. Qué bien, qué bien. Vale. ¿Y cómo fue el día? Clases por la mañana, ¿no? Sí. Y luego comisteis en el centro, ¿verdad? Sí. Sí, un menú. Sí, tenemos, almozamos, perdón, en un restaurante, tipical de la región, me parece. Sí, sí, sí. Y luego bailamos un poco. Sí, flamenco, ¿verdad? Sí. Ajá. Sí. Y luego, sí. Y luego tenemos una hora para descansar y cargar nuestras baterías. Sí. Ajá. Sí. Y luego cenamos en un restaurante también. Qué bien. Qué bien. Ok. ¡Hola! Hola. Mira, aquí estamos con Anne y con Cheryl. Anne, ¿de dónde eres? Soy del Reino Unido, en Inglaterra. En Inglaterra. ¿Y Cheryl, de dónde eres tú? Soy de los Estados Unidos. Los Estados Unidos. Vale. Y estáis aquí para practicar el español un poco, ¿no? Sí, sí. Sí, sí, sí. Anne, ¿cuánto tiempo llevas aprendiendo el español? Estudié español en la universidad hace muchos años, pero ahora hace un año y medio. Es un poco tiempo, ¿no? Un poco tiempo. Y Cheryl, ¿cuánto tiempo llevas tú aprendiendo español? Hace dos años. Dos años empezaste. Muy bien. Pues vamos a hablar en inglés un poco. So, Cheryl, you've come all the way from the United States. Why have you come to Spain to learn your Spanish? I'm watching YouTube videos and I thought you and Cynthia were great teachers. I feel comfortable. Ok. Super. Well, thank you very much for coming so far. And Anne, why Spain? I prefer to learn European Spanish because it's more useful for me because I live closer to Europe. Ok. Pues muy bien. Pues muchas gracias por venir. Y hoy es martes. El martes, entonces tenemos hoy y tres días más, ¿vale? Entonces, muy bien, chicas. ¡Hasta luego! También dfit3 only, te Weatherms. Y hoy es martes, todo cinco años comenzamos con el marco de España. Y ahora ha escuchado nuestra nueva espéritura. Y una nueva espéritura. Estamos quedando normales. Muy bien, chicos. ¡Cambió! Muy bien. ¡Cambió! ¡Muy bien, muy bien! ¡Estoy adorando a todos los balls! We'll just do this a little bit in English as well. So, how are you feeling with... Are you feeling that you're able to use your Spanish? Oh, absolutely. Yeah, no, absolutely. It's really good here because I think there's about 28 of us all together. So, it's quite a large group, but we've been put into groups depending on our ability. Yeah. So, people are sort of comfortable in their groups, talking at the level that they feel comfortable with. But also, there's loads of opportunities to use your Spanish outside of the classroom. And I think, I don't know, when you do speak to the locals in Spanish, even if your Spanish isn't perfect, they can see you're making the effort. And if you can kind of get the ball over the net, they tend to respect that and they'll hit it back. And it's just a good way of practising and literally immersing yourself in there. Excellent. In the study. Excellent. Okay, well, day two. Let's see what happens today. Vamos a ver. Pues, muy bien. Muchas gracias, Ben. A ti. Y ahora, nos vemos. Nos vemos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!